Yanelis Núñez y yo, Enela Larrinaga, hemos venido como parte de una delegación organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a poner en la mesa de los eurodiputados varias cuestiones. La primera, por supuesto, es la situación de los presos en Cuba, sus pésimas condiciones y también un poco a plantear soluciones para que puedan ser liberados. En segundo lugar, por supuesto, hemos puesto a las mujeres cubanas, ¿no? Nos hemos reunido con Soraya Rodríguez, una eurodiputada española que también forma parte y dirige una asociación de mujeres que se llama Mujeres al Frente para exponerle la falta de interés y de compromiso del gobierno cubano con la integridad física de la mujer y también para poder dejar claro el sufrimiento de las activistas de derechos humanos que son constantemente reprimidas por el gobierno y castigadas. Nos quedan un par de días más aquí, donde iremos a visitar el Servicio de Acción Exterior, muy importante para nosotros, a ver qué podemos sacar de claro entre las relaciones que tiene la Unión Europea con Cuba y plantearles también nuestras dudas al respecto. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Sí, ¿qué hacía?